En el video del día de hoy vamos a hablar del Early Access ¿Puede poner un poquito de reverberancia por favor señor director? O acceso anticipado o game preview o como quieras decirle Porque esta mecánica de publicación de videojuegos tiene varios nombres dependiendo la plataforma Vamos a hablar de esto y te voy a explicar que es precisamente el acceso anticipado Y como lo utilizan los estudios para mejorar sus juegos y lanzar juegos más completos y mejor terminados Y también vamos a hablar de la otra cara de la moneda que son los estudios Que en su mayoría son estudios de juegos triple A y de mucho presupuesto Que no quieren lanzar un juego en Early Access pero te lanzan un juego sin terminar y te lo venden full price Estafa No estabas tosiendo por estabas diciendo estafa Ese es el tema del video del día de hoy Que ya sabes si en algún momento decides que te gusta le das un like Si te gusta mucho lo compartes que ayuda mucho Invitados a suscribirse están Vamos a comenzar Lanzan un videojuego sin terminar Un videojuego incompleto y que luego se va completando con el tiempo Se va refinando y van lanzándole parches, actualizaciones y mejoras para mejorar la experiencia y todo eso Esa es la tendencia actual y lo hace todo el mundo Y desde hace unos años se convirtió en una constante bastante molesta Compras un juego de salida y el juego viene mal hecho Viene incompleto, viene sin optimizar o todas las anteriores juntas Sin embargo hay dos maneras de hacer esto hoy en día De lanzar un juego por la mitad La primera manera es lanzar un juego incompleto sin decirle a nadie que está incompleto Como por ejemplo la manera en la que se lanzó Cyberpunk 2077 Le dices a la gente que el juego ya está terminado, montas toda la publicidad, haces unos trailers espectaculares y lo vendes como un juego completo Cuando en realidad todavía te faltan 3 años de actualizaciones, parches y demás para hacer que el juego sea lo que estás prometiendo Esta manera de lanzar los videojuegos es la manera en la que muchos juegos se lanzan hoy en día Otros ejemplos de esto es por ejemplo Redfall ¿Por qué no? También se lanza incompleto, mal hecho, roto, mal optimizado Además de ser un juego aburrido y feo O inclusive te lanzan ports Por ejemplo también, sin terminar y te dicen que el juego ya está listo Como puede ser tranquilamente el port de The Last of Us Part 1 en PC que salió horrible y claramente le faltaba trabajo Bueno, esta es una manera, una manera deshonesta en la que los estudios le mienten a la gente para que compren su juego al que todavía le falta trabajo La segunda manera de lanzar un juego incompleto al mercado es precisamente el Early Access Una manera de lanzar un juego que ya han aprovechado muchos estudios de videojuegos para lograr alcanzar un estado óptimo en su título Valiéndose del dinero y del tiempo de la gente, pero de una manera más honesta Y aquí vamos a hacer un paréntesis Los títulos muchas veces se adelantan a la fecha de salida que deberían tener Porque firmaron un contrato, porque hay publicidad pautada, porque el publisher dice que hay que lanzarlo en determinado mes Aunque el estudio lo haya terminado o no lo haya terminado Los motivos por los cuales se lanza un juego en una fecha específica son tan variados como los motivos para retrasar ese juego de esa fecha específica El problema es que muchas veces para cumplir con esa fecha que se pautó para un juego El estudio en las últimas etapas del trabajo pues acelera todo un poco, lo sacan como pueden y luego lo van arreglando Aunque el juego esté incompleto y aunque al estudio le haga falta más tiempo y más presupuesto para terminar el juego O sea, te venden un juego día 1, incompleto, para que tú te pongas a trabajar pagando por ese juego de beta tester Hagas las veces de probador del juego, les informes al estudio que es lo que está saliendo mal con el juego para que ellos lo corrijan Ellos con tu dinero terminan de hacer el desarrollo del juego, lo pulen bien, sacan los parches que tienen que sacar Lo arman todo perfectito y luego al año venden en oferta el juego completo que te tendrían que haber vendido a ti Pero lo venden más barato de lo que tú lo pagaste Y ese precio de oferta del videojuego es en realidad el precio real que tendría que tener el título Y no los 70 dólares 80 euros que te cobraron a ti Que hiciste de beta tester gratis y que además te vieron la cara Bueno, el Early Access funciona más o menos igual, nada más que de manera más honesta Porque en lugar de venderte un juego más caro que luego le van a bajar el precio Pues te venden un juego más barato porque está inconcluso y luego cuando el juego se publica finalmente Sube de precio o por lo general es lo que sucede Pero vamos por parte, ¿para qué sirve el Early Access? Bien, Baldur's Gate 3 se publicó en Early Access en 2020, creo si no me falla la memoria Y estuvo 3 años en este formato hasta que finalmente se lanzó O sea, tú podrías entrar a Steam en 2021 y comprarte Baldur's Gate 3 Pero lo que recibías no era un juego completo, sino más bien una porción del juego El primer capítulo plagado de errores, de bugs, de fallas, de cosas incompletas y demás Igual que Cyberpunk, por decir de alguna manera, un juego incompleto, inconcluso y plagado de fallas Pero que te están diciendo, miren, todavía no lo terminamos O sea que aquí la pequeña diferencia es la honestidad Cuando compras un juego en acceso anticipado, su desarrollador te está avisando que el título no está completo Y que estás accediendo a una versión sin terminar del juego Y que mientras lo estés jugando, ellos van a estar probando el juego y recopilando información de tu juego Para terminar con el desarrollo del título Al mismo tiempo que utilizan el dinero que les pagaste para este acceso anticipado Para poder terminar el desarrollo y financiar lo que queda del juego Lo que termina dando como resultado en muchas ocasiones Que los juegos que entran en Early Access logren un mejor producto final Ya que se valieron de miles de miles y miles de testers Y de millones de dólares extra para poder terminar el proyecto A la mente siempre se me viene No Man's Sky Un videojuego que no tenía que lanzarse como juego terminado Y que si hubieran tenido el detalle, el honor de lanzarlo como acceso anticipado Seguramente hubiera tenido un comienzo mucho más agradable Porque este juego se presentó con este trailer que estás viendo en el 2014 El día de su lanzamiento sacaban este trailer que te hacía pensar que el juego iba a ser la experiencia espacial definitiva Y que se veía tremendo Para terminar viéndose así Horrible, incompleto, fallado, bugueado, roto Te prometían muchísimos mundos, criaturas sorprendentes generadas por la EA y no sé cuántas cosas más Que no se cumplían Siete años después de su lanzamiento Con todo el financiamiento de la gente que pagó por el juego Con cientos de miles de beta testers gratuitos Y muchísimo apoyo de su comunidad que lo terminó queriendo No Man's Sky se convierte en el juegazo que es infinito y vale 100% la pena Y se me viene a la mente No Man's Sky siempre que hablamos del acceso anticipado Porque el acceso anticipado tiene muchos detractores Mucha gente que se opone, sobre todo en las comunidades de Steam A que los juegos se lancen de esta manera porque están incompletos O es solamente una fracción O por ahí te dejan con las ganas de seguir con el juego Porque se corta hasta un punto Pero lo cierto es que hay títulos que se hubieran beneficiado muchísimo del acceso anticipado Y que de hecho salieron en acceso anticipado pero no te lo dijeron Porque si bien quizás la historia estaba terminada El juego no estaba terminado ¿Cuál es la diferencia entre Baldur's Gate y Cyberpunk 2077? Bueno, la diferencia es que los de Baldur's Gate 3 te dijeron El juego no está terminado, lo vamos a terminar con lo que ustedes nos aporten Y Cyberpunk 2077 tenía la historia terminada pero el juego no estaba listo 3 años faltaban para Cyberpunk 2077 Porque recién 3 años después de su lanzamiento el juego pasó a estar bien Ser un señor juego Y yo lo sé porque lo compré de salida, lo probé al año, lo probé a los 2 años Y lo terminé jugando posterior a la actualización de nueva generación del título Con varios de los parches que tenemos hoy en día Porque todas las veces anteriores lo abandoné De eso se trata el acceso anticipado Se trata de honestidad Y se trata de que un estudio te diga Que, hey, ¿saben qué? No terminamos el juego Pero tenemos una gran idea aquí Y vamos a seguir desarrollándola Nos pueden apoyar con esto a cambio Nosotros los escuchamos a ustedes Que son los que compraron el juego Les vendemos el juego un poco más barato Porque están apoyando el desarrollo Y les prometemos que el título cuando esté completito Pues ya lo van a tener ahí en su biblioteca Así funciona el acceso anticipado Y funciona bien Y si funciona bien, ¿por qué no todos los videojuegos del mundo salen en acceso anticipado? Porque quizás sería lo más lógico, ¿no? Si es una manera correcta de hacer las cosas El primer problema con el acceso anticipado es que no todas las tiendas de videojuegos Permiten publicar juegos en Early Access Por ejemplo, Xbox si te lo permite De hecho, Palware se lanzó en acceso anticipado Que en Xbox se llama Game Preview Pero que es exactamente lo mismo Y en Steam también, de hecho Aquí es donde el Early Access triunfa muchísimo Pero en PlayStation y Nintendo No se permiten juegos inconclusos o Early Access Bueno, en Nintendo no se permiten juegos inconclusos Pero te lanzan Pokémon Escarlata Mal hecho, roto y por la mitad Y en PlayStation pues te lanzan No Man's Sky Y que no se permitan juegos en Early Access En estas dos tiendas Acorta bastante el mercado de videojuegos Que puedes publicar en acceso anticipado Porque entre la tienda de Nintendo Y la tienda de PlayStation Pues abarcan gran parte del mercado En segundo lugar, también tenemos el hecho De que publicar juegos en acceso anticipado Es algo más de estudios pequeños O de proyectos más de corte independiente O no se Pero es como que las grandes compañías de videojuegos A menudo Las que más videojuegos incompletos te lanzan al mercado No ponen accesos anticipados Porque quizás, no se Piensan que es de alguna manera Demostrar que su producto no es tan interesante O no está tan bien hecho o no está terminado Cuando de verdad termina pasando Que los principales estudios de videojuegos Y las compañías más grandes Son las que más frecuentemente lanzan videojuegos sin terminar El motivo por el cual PlayStation no permite Early Access Y Nintendo tampoco La verdad es que no lo conocemos Y el motivo por el cual Los estudios grandes no lanzan juegos en acceso anticipado Tampoco lo conocemos Porque luego tienes lo de las betas cerradas Y todo eso Que es básicamente un acceso anticipado Porque te dicen No, bueno Si compras el juego Tienes acceso a la beta Tres meses antes Y la beta está en el juego Súper roto Lo están probando Para probar servidor Pero es un acceso anticipado Lo que te están vendiendo Lo que pasa es que te lo venden No sé Vamos a poner un ejemplo Para ponerle nombre a todo esto Vamos a poner el ejemplo de Ubisoft Con School and Bones Ubisoft salió a vender School and Bones Salió a venderlo El juego no estaba terminado Y lo salió a vender Los llevan desarrollando una década Y lo salió a vender Luego lo frenaron Luego si lo habías comprado Pues sabes que tienes acceso a la beta De no sé qué De no sé cuánto Me vendiste un Early Access A 70 dólares De un juego que terminó siendo basura Pero me lo vendiste igual Si Ubisoft hubiera agarrado Y hubiera dicho Pues saben qué School and Bones Early Access 30 dólares Lo estamos Lo estamos arreglando Los escuchamos Díganos lo que quieren Ver en el juego Y demás Feedback Y lo hubieran desarrollado Así seguramente El impacto Que hubiera tenido En la gente Una vez que se lanzara Hubiera sido mucho más positivo De lo que es Porque ahora Tú compras School and Bones Y te están estafando El juego es horrible Es malo de arriba abajo La primera hora y media Dos horas Va bien Es como que entretenido Luego el juego Se queda en eso Para siempre No entiendo exactamente Cuál es el motivo Por el cual Se niegan A decir Que algo está en acceso anticipado Cuando realmente Está en acceso anticipado Y entiendo que uno De los motivos Es porque Playstation y Nintendo Son de las tiendas Más importantes del mundo Y no permiten El acceso anticipado Y muchos de estos juegos Se publican No solo en Steam Sino que también En el resto de las tiendas No rest for the wicked Se lanzó en acceso anticipado Y me gustaría Leerles un extenso Comunicado De su desarrollador Al respecto Del acceso anticipado Que me parece Muy interesante Ni siquiera llevamos Una semana De acceso anticipado Y ya está bastante Claro que optar Por el Early Access Es una de las mejores Decisiones que pudimos Haber tomado Con este juego Veo que algunas personas Todavía están molestas Porque juegos Como No rest for the wicked O Hades 2 O lo nuevo Del Aryan Baldur's Gate 3 Se hayan lanzado Con acceso anticipado E inclusive Si el estudio Tuviera los fondos Para terminar el juego Y lanzarlo completo Pero esto es mirar Un problema complejo A través de una lente Demasiado simple Creo que a medida Que los juegos Se vuelven Cada vez más complejos Y sofisticados Veremos Algún tipo De acceso anticipado Cada vez Con más frecuencia Hablando Desde nuestra perspectiva Y nuestra propia experiencia Simplemente No hay manera De que alguna vez Lanzáramos La versión 1.0 De No rest for the wicked Sin poder ver Todos los datos Que estamos viendo Ahora mismo Y sin recibir Todos los comentarios De los usuarios Y me refiero A usuarios reales No a un grupo De beta tester Focalizado El acceso anticipado Es una forma De permitirle A los estudios Desarrolladores Perfeccionar Verdaderamente Un producto Con el tiempo Este extracto Corresponde A las declaraciones De los directivos De Moon Estudios Responsables Del actual No rest for the wicked Y en este extracto Se explica un poco Cual es la perspectiva De desarrollo Que tienen Aquellos estudios Que optan Por el acceso anticipado Es muy difícil Hoy en día Lanzar un juego Multi plataformas Que además Funcione con servers En diferentes países Que además Este localizado En diferentes idiomas Que lo vayan a jugar De manera global Y que funcione Bien Desde el minuto Cero Sin que hagas Una prueba de campo La cuestión aquí Es como haces La prueba de campo Le dices a la gente Que el juego No está terminado Y que están pagando Por algo Que todavía falta Terminar Eres honesto Recibes buena reputación Pero al mismo tiempo Vendes menos Probablemente O eres deshonesto No le dices nada A la gente Utilizas su dinero Y su tiempo Para probar tu juego A ver si funciona Y seguramente Vendes más de salida Pero a la larga Tu reputación Queda arruinada Y cuesta mucho Remontar eso Si no Pregúntenle A la gente De No Man's Sky 7 años De actualizaciones Gratuitas DLCs Y demás cosas Para remontar Un juego Lanzado De manera Desastrosa O díganselo A la gente De CD Projekt Red Con Cyberpunk 2077 Que está bien Que son los ejemplos Más duros De todo esto Y que hay juegos Que han salido Semirrotos O semiinconclusos Y se han reparado Pero son ejemplos Totalmente válidos De juegos Que tendrían Que haber salido En acceso anticipado Hace poco se lanzó Main of Lords En acceso anticipado A través de Steam Y a través de Game Pass Día 1 Y también se lanzó Como Game Preview En Game Pass Y el juego Ahora mismo Es un éxito tremendo Vendió un millón De copias En tan solo En tan solo Un día Y eso que salió Día 1 En Game Pass PC Yo lo estoy jugando Ahora mismo Y el juego Es muy original Está muy bueno Está muy bien hecho Y es un gran gestor De ciudad Urbanismo Y juego de estrategia Pero claramente Al título le falta Hay muchas cosas Incompletas Y si este juego No hubiera avisado Que el título Estaba incompleto Y que era un acceso Anticipado Y hubiera hecho Lo mismo Que hizo Cyberpunk 2077 O No Man's Sky Ahora mismo Este título No tendría Un millón de ventas Sino que tendría 300 mil ventas 200 mil 100 mil No sé cuántas Pero serían mucho menos Y tendrías mucha gente Devolviendo el dinero De este juego Porque hubiera sido Uno más De esos lanzamientos Rotos Que quedan en el olvido Pero como esta gente Optó Por la honestidad Y por un precio De 20 dólares Ahí los tienes Triunfando Yo jugué Baldur's Gate 3 En Early Access Y no me gustó Porque lo jugué Ni bien lo pusieron En Early Access Lo jugué al año Y Decidí esperarme Hasta que el juego Este terminado Cuando estuvo terminado El juego fue una maravilla Y se notaba Todo el trabajo Que le echaron encima Al juego Y todo lo que estuvieron Puliéndolo Y también jugué Cyberpunk el día 1 Y también lo jugué al año Y también lo jugué A los 2 años Y lo jugué a los 3 años Y también se notaba Todo el trabajo Que estuvieron echándole encima Lo que cambia aquí Es el enfoque La honestidad Cyberpunk vendió muchísimo No necesitó Demasiado Para volverse Un producto rentable Porque había mucha gente Que estaba esperando El juego Hace muchísimo Hay muchos fans De CD Projekt Red Pero Cyberpunk Es un caso Y el de No Man's Sky Es otro caso Son casos Muy puntuales La inmensa mayoría De los que optan Por este acceso anticipado Disfrazado Y que te venden El juego inconcluso Terminan fracasando Y quedando en el olvido Para siempre Skull and Bones A eso va El juego Del Escuadrón Suicida Que salió hace poco Esa basura Tremenda A eso va Si ese juego Hubiera salido En acceso anticipado Y le hubieran cobrado 20 dólares Hubiera comprado Muchísima gente Pero muchísima gente Y hubiera tenido Otro trato Y los fanáticos De DC Hubieran participado De otra manera Y el juego Hubiera evolucionado Muchísimo mejor En algún momento Las declaraciones De este directivo De Muno Studios Que les contaba Los que están desarrollando No Rest for the Wicked Comenta que Según él En el futuro El Early Access Va a ser cada vez Más necesario Y tarde o temprano PlayStation y Nintendo Van a terminar Permitiendo el acceso anticipado Y más estudios Se van a animar Por esta fórmula Y yo creo que sí Que es así Porque No solamente hace Que los juegos Se puedan desarrollar De una mejor manera Sino que hace Que no sean tan costosos Porque tú imagínate De estar trabajando 6, 7 años En un juego Sin percibir Un solo dólar Obviamente Te empiezan A apurar Y empiezas a correr Porque quieres lanzarlo ya Porque quieres ver Los ingresos Lo necesitas Algo muy diferente Es como lo que le pasó A Baldur's Gate Al Arian Studios Que estuvo 3 años desarrollando el juego Y a los 3 años Lanzaron El Early Access Y otros 3 años Pues ya Financiados por la gente Con el apoyo de la gente El feedback y demás Y fíjense Cómo salió el juego Bueno Mucha reflexión Mucho para pensar Y un panorama más De cómo estamos hoy en día En esta industria Que tanto nos gusta En este ámbito Que tanto nos apasiona Que son los videojuegos Un último comentario Yo sé que hay títulos Que quizás Queda feo lanzar En Early Access O sea que venga No sé Quizás Xbox A lanzarte Starfield En Early Access O Sony A lanzarte Spider-Man En Early Access Queda mal Porque dices Bueno Lo hubieran terminado No Me lo vas a lanzar así Lo que sé Y sí Es verdad Queda mal Quizás Pero también Los tiempos cambian Las tendencias cambian Los juegos cambian La manera de desarrollar juegos También tiene que cambiar Y la manera de publicar juegos Que ya cambió Pasamos totalmente Del físico al digital En 15 años Bueno También Creo que hay que tener en cuenta esto En algún momento A alguien Se le había ocurrido La brillante idea De lanzar juegos episodicos Y no funcionó muy bien Porque Esta moda Que hubo hace un par de años De lanzar juegos Por episodios No interesa al todo Y quizás ese es un extremo Pero Tranquilamente Puedes lanzar Una parte del juego Probar Ver Refinar Y lanzar el juego completo De todas maneras Nos esperamos un año O dos A que el juego Este completo Hoy en día Espero que haya quedado En claro Que es Lo que es El early access Y que este video Les haya gustado Gracias por ver Nos vemos la próxima Bye